Amigos, buenos días. Me reportan que desde el Ciego de Ávila, del municipio de Venezuela, el gobierno confiscó una carne. Hicieron un decomiso de carne res en un carretón que llevaba esa carne para vender seguramente en el mercado ilícito. Pero imagínense que después que hicieron el decomiso, lo que decidieron fue botarle a una zanja de desagüe de los baños. Tal vez pudieron haberlo llevado a un laboratorio y examinar que la carne estuviera en buen estado. Y entonces haber tomado una decisión más sabia, haberlo donado a un materno, a un círculo infantil, o quizás a una casa del abuelo o en cualquier, un hospital, donde realmente los pacientes le están pasando muy mal con la alimentación. Sin embargo, después que esto sucedió, adivinen qué hicieron en las personas. La gente colmada de tanta necesidad, de la miseria, del hambre, se metieron a la zanja a recoger la carne. Sí, es asqueroso, pero es así como usted lo escucha, porque en Cuba hay hambre. La recogieron y se la llevaron para poderla comer y cocinar porque no tienen absolutamente nada en sus casas. Y luego de estos apagones que han acabado con la comida o la poca comida que tenía la gente, la gente ya ni siquiera se puede decir que es pobre, sino miserable, sin responsabilidad alguna. Estos abusos son los logros de la revolución cubana, donde sustituyeron a uno de sus primeros viceministros por robo, por también enriquecerse ilícitamente, según ellos, por corrupción. Porque tal como lo demás, el nepotismo está presente en Cuba y beneficiaba a su hermano aquí presente, legalizándole compañías en Cuba, incluso este en Panamá. Manejando un comerado, espacios de empresas y mis pymes. Y es lo que está sucediendo en Cuba. Hay una nueva casta de pequeños ricos y multimillonarios que cuando cometen el pecado de pasar por encima de los reyes, de los que realmente gobiernan la isla, de los ares, del dictador suelo y de la familia real. Por eso, ese país nunca va a avanzar con ellos jamás. Ellos necesitan dejar a Cuba sola e irse. Que se vayan con sus millones, si en definitiva, con los 2.000 millones de dólares que han invertido en hoteles, pudieron haber hecho 8 termoeléctricas nuevas. Pero fue mejor robarse el dinero del pueblo. Yo soy Níos, reportando un crimen y te invito a que me dejes aquí, en la publicación, tu comentario. Saludos y bendiciones.